¿Música? Para la audición, querido niño, con mirada encantadora, o... ¿Prefieren oírme hablar todo el día? En este caso, haremos la audición. Guaco, música, por favor. Somos criadas, somos tris, somos alegres y asignos, riendo estamos, somos tris, somos criadas, sí. Cualquier cosa nos divertirá. Nadie se salva y se reirán. La vida es un chiste y se burlarán. ¡Es un cero de colegio!